vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy estoy contento porque os traigo uno de mis mazos favoritos en estándar que es mono branca de control y además en el cual vamos a poder probar algunas de las cartas nuevas como es el caso de chimil el sol interior una carta tremendamente poderosa pero que claro es difícil encajar en cualquier mazo necesita un mazo que pueda juntar mucho maná y que se pueda permitir controlar la partida es justo lo que hace esta mono white de control días previos os he dicho a estos mazos quizás no son los más recomendados para llegar a mítico pero este sí este mazo en magic arena al mejor de una partida es un mazo que va como un cohete porque va súper bien contra mazos agresivos gracias a cartas como de poner las armas las armas que va a frenar las áreas agresivas del rival y otros muchos remuebles que llevamos como confinamiento temporales que son cartas que necesitas para para poder defenderte en estándar y también la emperatriz grande pero luego a largo plazo son muy buenos también contra sus mazos lentos y pesados de control gracias por ejemplo a cartas como chimil gracias a cartas como ejemplar de serra que nos va a permitir rejugar desde el cementerio las cartas de coste tres o menos incluidas las tierras y es por ello que este mazo además es súper disruptivo con campo de demolición y con campo de ruina vamos a ir rompiendo las tierras del rival y si no tiene tierras básicas ni siquiera va a poder buscarse tierras nuevas pero las vamos a poder seguir rejugando con ejemplar de serra y lo mismo pasa por ejemplo con relicario del camino como este mazo lleva muchos artefactos y encantamientos te va a dar una ventaja de cartas bastante loca o sea es un mazo mono blanco y podéis pensar que es muy simple de tierras pues no todo lo contrario es un mazo que tiene una gran utilidad en las tierras no solamente generan manas sino que además van a reportar cosas importantes cosas útiles a largo plazo también por supuesto un chimil es absurdamente poderoso porque va ya sabéis va a jugar gratis cada turno al final del turno una carta de coste menos cinco o menos totalmente gratis del top de tu mazo y eso es una cosa absurda luego tenemos acompañando a la prince walker emperatriz herrante además también una copia del espejo resplandeciente y luego ya pues un montón de cartas que puedan ser útiles en diferentes situaciones por ejemplo mapa del tesoro artefacto que da ventaja de cartas vale pues muy buena para combinar pues por ejemplo pues para ventaja de cartas para tener artefactos en mesa para combinar con relicario del camino que es lo que os decía vale luego otra carta útil que puede ser en cualquier otro momento de la partida como por ejemplo aparte del mapa del tesoro o la elspeth tenemos también a o el cielo de alba pura ventaja por cinco es un cinco cuatro buena vigilancia ríete tú del ángel de serra pero cuando muera nos va a dar o cartas del top gratis o contadores más uno más uno sobre criaturas que tú controles o vehículos criaturas no vamos a controlar mucho realmente la que vas a hacer siempre es la primera opción de las dos que tienen aún más que la segunda opción bien qué más tenemos cartas útiles restauración de ganjo pura ventaja de cartas primero te da una tierra básica bueno llanura básica para ser más correctos luego hace reanimate a una carta del cementerio tenemos muchas cartas en el cementerio en un principio deberíamos intentar tenerlas loran para destruir algún artefacto de encantamiento lo de robar cartas no es tan bueno porque también le das de robar cartas al rival no y eso puede ser malo llevamos una copia de mandar al diablo porque es muy buen removal pero en estándar es peligroso darle al rival dos mapas así que no queremos tampoco abusar de ese tipo de cartas aquí tenemos ladrillos de arcilla ventaja de cartas vidas y luego dopador para nuestras criaturas que por cierto funciona un poco a la par de nuncio de la boda que al principio también es criaturillas ventaja de cartas y luego dopaje para nuestras criaturas o sea al final algo raro será que quieras dar los contadores más uno más uno pero la situación en la cual querrías darlos es una situación en la que tienes ya el once de la boda o incluso ladrillos de arcilla dados la vuelta el mazo junta siete tierras muy fácilmente no os preocupéis por el maná porque lo vais a juntar luego tenemos también de removal por cierto destruir el mal súper versátil matase oldrets vale y además destruye encantamientos es bastante bueno en este en este mazo y por último removal masivo tenemos dos copias de caída solar ido y una copia de adiós para poder quitarnos otros problemas que puedan surgir de encantamientos artefactos o cementerios de todas maneras tú llevas muchos encantamientos y artefactos y quizás el adiós es delicado de jugarlo vale pero bueno es un salvavidas que tenemos aquí para acompañar a las caídas solares siempre puedes nombrar sólo criaturas o sólo lo que te interese lógicamente como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y ahora pues vamos a probarlo vamos a jugarlo bueno vamos con la primera partida en la cual salimos y tenemos un removal baratito un poquito aquí de rampeo bueno rampeo no donde ventaja de cartas podríamos decir y luego un removal masivo cuatro tierras la mano no es muy buena realmente si jugamos contra control esta mano es bastante mala pero bueno como contra control ya tienes tiempo de ir robando cosas pues ya veremos qué hacemos venga vamos a vamos a quedarnos la creo que tampoco es una mano para hacer mulligan creo que es una mano para quedarse y que contra un mazo agresivo pues bueno tienes aquí tres viditas otras dos viditas uy el rival además ha hecho mulligan con lo cual mi mano mala empieza a ser un poquito más decente y vamos a ver si mulligan a 6 al final por parte del oponente lo cual me da un poquito de tranquilidad porque creo que nos puede ayudar a ganar esta partida que empezaba a regular la fortaleza sin sosiego ya os digo que no van a hacer mucho las fortalezas sin sosiego en esta en esta partida porque las vamos a las vamos a poder matar llevamos ocho campos de demolición y campos de ruina de estos o sea que ahí lo tenemos tenemos ocho campos de luna ocho campos de usa ocho no cuatro y cuatro total ocho y además tenemos el ángel tenemos el ejemplar de será para re jugarlas de nuevo más adelante no bien podríamos jugar el reliquario del camino pero no tenemos un artefacto podemos ciclar este reliquario del camino pero no merece la pena hacerlo tan pronto en la partida así que voy a jugar el campo de demolición porque así al final de su turno ya nos cargamos esta cosa espérate y si lo hacemos ya no hay prisa no hay prisa vamos a ver qué es lo que hace vale en virtud de la lealtad de acuerdo recordad que llevamos un un único adiós para luego cargarnos este encantamiento así que posiblemente el encantamiento lo acabe jugando y no podamos hacer mucho para impedirlo y ahí viene restauración de ganjo vale tiene mana blanco negro mana blanco negro o sea no vamos a poder negarle el color negro al oponente pero si vamos a poder eliminar al menos la amenaza de la fortaleza sin sosiego que después de un remueval masivo como caída solar nos podría seguir atacando venga para qué vamos a andarnos con tonterías vamos a destruir esta cosa ya y eventualmente podríamos dejar sin mana negro al rival si tirásemos muchos campos de demolición podría llegar a ocurrir es un poco la idea del mazo también de negarle uno de sus colores al mazo a ver cuántos pantanos lleva es posible que tiene un pantano nada más el oponente si es que lleva alguno ahí está tenemos un pantano no sé cuántos pantanos llevará pero uno ya no lo tiene en el mazo y posiblemente no lleve ninguno más posiblemente únicamente un pantano pero nuestra mano no es muy buena no voy a hacer el reicario del camino tampoco voy a hacer el de poner las armas tenemos 20 tenemos 20 vidas hasta que no esté como mínimo el arquitecta de la restauración también en mesa no voy a tirar un remueval masivo para matar lo que él pueda tener en mesa vale salvo que de repente nos pueda meter mucha presión murciégalo tendría que haberlo esperado vale murciégalo de estos pero bueno tenemos dos remuevals de acuerdo uno mata a uno y el otro mata todo o sea que podemos estar tranquilos que recuperaremos nuestras cartas vale nos quita el de poner las armas así que haremos caída solar ahora bien si él ahora tirase un segundo murciélago en ese caso sí que deberíamos preocuparnos bastante bajamos a 18 de vida siguiente turno también entra el arquitecta de la restauración y él ya va a jugar en torno a la caída solar vale este robo es brutal me voy a esperar a final de su turno para hacerlo voy a jugar el relicario que sabe que lo tenemos no lo voy a activar ahora porque aún estamos acumulando tierras esto se juega o sea se activa su habilidad más adelante y además me gustaría tener también un encantamiento para robar dos cartas y que realmente le haya sacado partido no a la tierra vamos a ver qué es lo que hace ahora siendo una blanca negra realmente no hay demasiadas cosas que me puedan preocupar espero que ataque con el murciélago él o sea la única carta que no conoce de nuestro mazo la emperatriz grande que acabamos de robar y no hay ninguna razón para que no ataque con el murciélago y de hecho voy a comerme el daño me voy a esperar a final de su turno para tirar la emperatriz cerrante o en respuesta a un segundo murciélago aunque bueno ya daría igual el segundo murciélago realmente vale vale ahí acaba su turno porque ya gasta todo su mana así que vamos a cargarnos el murciélago realmente espérate necesito el murciélago ahora que lo pienso o sea necesito matarlo necesito exiliarlo no porque no tiene cosas en el cementerio así que lo que voy a hacer es simplemente más uno más uno nada es que no tenía sentido matar el murciélago ahora cuando lo voy a matar a continuación con la caída solar caída solar venga va reiniciamos completamente la mesa recuperamos nuestro de poner las armas y ponemos un tokencito 2-2 estupendo que bueno ya no es mucha cosa teniendo en cuenta que sus criaturas tienen más uno más uno pero bueno es algo no anuncio de la voz de una carta así que es molesta vale va a poner múltiples tokens y luego les va a dar más uno más uno sus criaturas van a ser realmente muy grandes de hecho esta ya es un 2-2 ni más ni menos y aquí deberíamos empezar a plantearnos tirar adiós a encantamientos le vamos a poner el más uno más uno por aquí de hecho es un buen momento para hacerlo porque como nosotros todavía no tenemos encantamientos posiblemente sea el mejor momento para hacerlo no voy a exiliar las criaturas yo creo con el adiós me voy a quedar con mi 3-3 vigilancia sólo los encantamientos por cierto en este mazo en general no te interesa exiliar cementerios porque pues porque llevamos cartas como campo de demolición que queremos luego rejugar más adelante con el ejemplar de serra entonces en general no te interesa no te suele interesar demasiado vale y podríamos cargarnos el token 2-2 para que nuestra emperatil cerrante no peligrase aunque como bueno como tiene cuatro contadores no voy a forzar el de poner las armas todavía bueno si quiere hacer doble ataque con fortaleza sin sosiego y el token 2-2 adelante no hay problema no nos pasa quiere decir en cualquier caso la emperatil cerrante no estaba en peligro y aquí tenemos la victoria bueno vamos a por la segunda partida la cual me gusta porque tenemos chimil en mano pero tenemos cartas de costes muy altos y sólo dos tierras me voy a quedar porque tenemos ladrillo de arcilla pero si el rival se ve muy rápido agresivo y no tenemos una respuesta rápida que robemos o algo no vamos a poder hacer nada bueno si los rivales van a hacer mulligan todas las partidas va a ser más sencillo estamos teniendo un poquito de suerte con eso venga pues llanura vas campo de demolición ladrillos de arcilla y a partir de ahí tenemos que empezar a robar cosas que sean útiles por ejemplo este de poner las armas sí que es bastante útil si el rival jugar una criatura la vamos a poder matar gracias a la llanura de los ladrillos de arcilla pero tenemos cuatro cartas de coste 5 y 6 en mano que uff si un poco una mano que podría haber sido muy grande what qué es esto y ranax rex vale no sé a qué nos enfrentamos todavía pero es un mazo que ha empezado haciendo una mirada sobrenatural es decir escrutando tres cartas del top de su mazo y también tiene retrospectiva y es pentacolor a vale es el mazo de la antigüedad este mazo los primeros días cuando se tiene una nueva colección mucha gente lo estuvo jugando no puede atacar ni bloquear a menos que haya ocho o más cartas de permanente en tu cementerio tiene tres cartas de permanente tiene un único maná azul voy a optar por quitarle el cloro azul antes que jugar el de poner las armas sobre su antigüedad porque creo que si le quitamos el azul no va a poder jugar nada me da esa sensación y además con el portal frank ha nombrado negro algo se ha buscado la isla bueno le hemos quitado el color verde vale le hemos quitado el verde al menos me voy a cargar la antigüedad esta me da un poquito de miedo que lo mismo con cuatro cartas en el cementerio si nos ataca ya el siguiente turno y qué necesidad hay de ah bueno esto las tres por cierto antes las tres vidas las gana el rival no tú antes en el deck tex creo que dije que las ganaba yo que me acabo de dar cuenta ahora y nos vendría bien en la cuarta tierra eh vaya manita tenemos de costes 4 5 y 6 vale mirada sobrenatural con lo cual sigue llenando su cementerio vale como digo este mazo sultai azul verde negro con a mañana el combate se puso de moda los primeros días cuando se hará una nueva colección intentando explotar la antigüedad en estándar es una carta que es muy complicada de acuerdo de explotar pero en otros formatos más antiguos supongo que sí que estará viendo algo de juego no vale buen robo buen robo lo necesitábamos vamos con este ejemplar de serra que nos va a permitir el siguiente turno rejugar el campo de demolición y quién sabe si cargarnos el mana negro solamente tiene un mana negro quizás deberíamos cargarnos el mana negro qué bueno es qué bueno es esto lo malo yo creo que no voy a jugar no voy a activar la habilidad del campo de demolición me voy a arriesgar un poquito y voy a jugar ahora el cielo de las vamos a atacar me voy a arriesgar un poquito porque tenemos tenemos muchas respuestas en mano vale casi a lo que haga y tenemos una buena presencia en mesa entonces si romper el mana negro era tentador espero que ahora no juegue una carta negra con la cual nos gane no ha sido así y nos llevamos la partida finalmente bueno tercera partida en la cual salimos y tenemos buen mana tenemos buen removal y un par de emperatriz errante así que bueno una mano que en principio es bastante solvente nos la podemos quedar perfectamente vamos a ver con qué nos sorprende nuestro oponente y vamos a ver si las partidas duran un poquito más que las dos primeras que han sido muy rápidas o así el rival juega un mazo quizás más competitivo no porque el sultai dredge ese de cementerio que nos ha jugado antes es un mazo que en estándar es un quiero y no puedo y el primer mazo igual para era un mazo bueno me gustan muchas de las cartas que juega el primer mazo pero no es un mazo que podamos decir top si lo he visto bien porque a lo mejor no lo hemos visto del todo tampoco ha jugado le ha dado tiempo a jugar muchas cosas bueno por entonces está planteando si se queda la mano o no espero que no tarde mucho más en decidir si se la queda o no se la queda y bueno pues vamos a por ello vale por fin el rival decide quedarse la mano así que comenzamos la partida vamos a ver cuál es su primera jugada estaba fk vale mono red abro posiblemente humano contra cacazán no nos viene medio humano contra cacazán porque no lo podemos matar vale segundo turno menos mal que nos hemos robado carta de coste 2 así la aprovechamos mucho mejor ladrillos de arcilla y en el tercer turno podemos no tirar el de poner las armas porque en el tercer turno vamos a tirar seguro confinamiento temporal que se vaya por delante todo lo único que me que me da un poquito de miedo es un godric pero bueno entre las emperatrices errantes el confinamiento temporal dudo que el rival pueda llegar a ganarnos esta partida lo veo muy complicado lanza veloz del monasterio espero que juegue otra carta más de coste 1 vale perfecto sí es cierto hemos pillado bastante daño para el comienzo de la partida bueno bastante daño como hemos ganado dos vidas ya no es tanto así que ahora sí confinamiento temporal nos cargamos nuestros ladrillos arcilla pero tampoco pasa nada vale o sea llevamos más además es una carta que hasta el turno 7 no podríamos explotar ahora como digo un godric podría ser un pequeño problema pero va a venir precedido bueno va a venir seguido mejor dicho de tres emperatrices errantes que además dan dos viditas esta partida está ganada este mazo es muy bueno contra mono red porque tienes los de poner las armas que aunque el rival gane tres vidas a ti no te afectan nada no te importa sigue insistiendo sigue metiendo bastante presión no no robo tercera tierra por cierto el oponente aquí obviamente nosotros sólo tenemos que esperar sólo tenemos que jugar emperatriz errantes después de que ataque matando la lanza veloz del monasterio obviamente aquí no nos importa nada de lo que haga que haga lo que quiera y cuando ataque ya tomamos nuestra decisión y otro pollito más doble pollito y lanza veloz del monasterio vale nos vamos a cargar la lanza veloz porque es la que más pega de las tres cartas que tiene en mesa cargándonos ese lanza veloz nos quedan los dos pollitos y ahora yo creo que hacer el más uno fijaos lo que os digo hacer el más uno no el más uno perdón el menos uno y poner un toque en 22 es la mejor de las opciones porque voy a jugar otra emperatriz errantes seguro y además me voy a cargar otro pollito por aquí y el siguiente turno jugamos la segunda emperatriz errantes el rival se va a rendir obviamente porque no puede hacer absolutamente nada contra este comienzo abusivo total que hemos hecho en los cuatro primeros turnos es que le hemos exiliado todo lo que ha jugado se le hemos exiliado fijaos pum humano contra cargazán lanza veloz lanza veloz cumano polluelo y ahora le vamos a exiliar otro polluelo con la otra emperatriz se va a rendir o sea que al final este mazo no es rápido vale pero es que las partidas si las dominas desde muy al principio el rival se tiene que rendir es un mazo muy bueno para esto cuando como estáis viendo para magic arena el mejor de una partida porque tienes formas de ganar vidas tienes bastante remóval luego a largo plazo el mazo se defiende muy bien contra otros mazos de control me gustaría llegar a jugar chimil que no lo hemos llegado a ver en acción y ya tengo muchas ganas es importante por cierto exiliar los pollitos porque si no pueden volver desde el cementerio más adelante y también además seguramente lleve a squid y es que también vuelve del cementerio vale minimizamos la pérdida de vidas si nos mata a la emperatriz durante pues que nos la mate no pasa nada tenemos otras será por emperatrices jugar con fuego a nuestra cara por el adivinar 1 y hago continuación para rendirse supongo porque no tiene pinta de que tenga mucha opción ya en esta partida de oponente esta emperatriz errante si la voy a intentar proteger le pone un contador más 1 más 1 al token de samurai para que sea más peligroso que aguante un poquitito más ese relicario quizás podría no haberlo jugado sino haber jugado la llanura que me voy a buscar con los ladrillos de arcilla vale pensé que iba a poder matarlo con un mana rojo era difícil la verdad con él actualmente en andar no creo que fuese a poder vale si ocurre cualquier cosa extraña todavía tenemos otra emperatriz errante más y aquí como digo tendría que haber jugado la llanura que me estoy buscando con los ladrillos de arcilla dos cartas en mano todavía del rival pero yo todavía tengo 14 vidas así que no tiene ninguna posibilidad no me he fijado si con el adivinar del jugar con fuego la carta la dejo arriba o no tenemos artefacto tenemos encantamiento si él no juega nada podemos robar carta con el relicario del camino probar dos cartas mejor dicho pero pinta muy mal no para para nuestro oponente realmente dudo que vaya a tener ninguna posibilidad de reírse ríndete ya y jugamos una partida más no me alargues la partida que debería ser la más corta de todas las que vamos a jugar ya empezado estando a fk el rival al principio de la partida y ahora está como pensando demasiado no estaba pensando si activaba esto no si activaba la ficha de sangre será porque las cartas las cartas que tiene mano no se las quiere descartar vale eso significa que las cartas de la mano son buenas y además ha adivinado por tanto el robo será medio bueno así que tiene tres cartas vamos a suponer a ponernos en el peor de los casos tiene tres cartas muy buenas tengámoslo en cuenta y tengamos cuidado no 16 vidas parecen suficientes emperatriz token otra emperatriz robamos dos cartas ahora tenemos muchas posibilidades vale pero no me voy a confiar que esto es magic o sea he visto cosas peores decidí atacar y yo tengo el bloqueo obvio no o sea pase lo que pase tenga lo que tenga tengo que bloquear si pasas algo muy extraño podríamos hacer emperatriz grande exiliar esto o darle más uno más unidad primero a nuestra criatura y seguramente sería suficiente para que no pases nada yo me imagino que tiene el crecimiento gigante este rojo que han sacado este en esta colección así que lo tirará más tres más uno a esta furia monstruosa y podríamos podríamos saltarnoslo y no lo voy a hacer lo voy a dejar entrar prefiero robar dos cartas tranquilamente que gastarme la emperatriz grande si te vas a poner así si nos vamos a poner así le voy a dar me voy a quedar con esta y además le voy a dar más uno más uno y dañar primero venga va hasta luego bueno venga vamos a jugar una última partida que las primeras han sido muy rápidas en esta partida salimos tenemos removal contra cosas pequeñas removal contra cosa grande y luego ventaja de cartas por aquí creo que es una mano bastante buena y tres llanuras es un poco no la mano perfecta vamos a decir pero una mano bastante buena a ver que si sale muy rápido con criaturas pequeñas el confinamiento temporal lo va a hacer muy bien bueno de hecho estamos viendo que va a ser una mono blanca de humanos probablemente dudo que sea azorius de soldados podría serlo pero el confinamiento temporal es muy bueno contra él vale es mono blanca de humanos y aquí la duda la pregunta la cuestión es si hacemos ya el confinamiento o no obviamente no obviamente vamos a hacer restauración de ganjo buscamos llanura nos descartaremos la llanura para reanimarla y además nos estamos rampeando esta carta es que está rotísima que buena es vale no había pensado en adeline cuidado con adeline vale 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 me descarto por aquí para reanimar esa tierra vale tenemos el destruy el mal y menos mal que el destruy el mal mata esas adelines es que nos quedan 10 vidas nada más no existe el confinamiento temporal o el destruir el mal el confinamiento temporal y el siguiente turno tendremos que hacer confinamiento temporal destruir el mal bueno destruir mal seguro para adeline vale tendremos también la restauración de ganjo cuidado que nos eleva los costes de las cartas que no sean criatura y pega como mínimo aquí de 4 y bajamos a 6 vaya partida más mala que mal se nos ha puesto tan rápido verdad bien robamos tierra nos viene bien sobre todo teniendo en cuenta esa talia y yo creo que le vamos a dar turno al rival para que para hacer destruir el mal pero cuando vaya a atacar tenemos un buen bloqueador 6 vidas está muy justita esta partida vamos a darle turno si tiene un removal y nos mata la arquitecta de la restauración vamos a estar en serios problemas y nos vamos a quedar con muy pocas vidas adversario intrépido de acuerdo que pague el maná y cuando pague el maná le vamos a matar esa adeline para que no pueda atacar y poner el token básicamente de modo que ahora yo creo que ya no le compensa atacar no le compensa atacar porque podemos bloquear con la arquitecta si ataca es muy raro o sea el ataque es rarísimo vale no lo ataca que no le compensa vale bien perfecto estupendo ahora podemos hacer otra vez confinamiento temporal y matar lo que tiene en mesa y ya se rinde si hacemos esto se va a rendir la venga ríndete porque la arquitecta tiene coste tiene coste 3 vale es la carta es la parte frontal de la carta del coste realmente no entonces ya está ganado ya tenemos dos bloqueadores 6 vidas el juego un oficial de listamiento pero nosotros tenemos la emperatriz tenemos ya todo wow he sudado eh ha habido un momento que me he preocupado eh cuando de tercer turno no se ha hecho la adeline y nos ha metido ese piñazo obviamente pues un poquitito me he preocupado tenemos por cierto encantamientos pero no tenemos artefactos subimos a 8 de vida tenemos 5 de maná lo digo por sacrificar el relicario no hay necesidad de sacrificarlo y aquí obviamente ya atacas con las dos él no te quiere bloquear a tu 1-1 y pones otro y además tenemos la emperatriz bueno madre mía han salido cuatro partidas muy buenas muy rápidas además bueno esta todavía el rival no se quiere rendir pero vamos eh debería voy a jugar la emperatriz arante al final del turno por eso no hemos jugado el anuncio de la boda podríamos haber jugado el anuncio de la boda y además así tendríamos para destruir el mal 5 de maná justo pero creo que es mejor la emperatriz arante cataro brutal de acuerdo no podemos no podemos hacer nada nos va a quitar la arquitecta supongo no significa nada no supone ningún tipo de problema porque podemos seguir bloqueando a ver si ataca si ataca sería la risa efectivamente no ataca vamos con emperatriz arante no sé si merece la pena quitarle contadores para poner token 2-2 pero mira lo vamos a hacer pongamos un token 2-2 que tiene vigilancia y seguramente no quiera no quiera andar bloqueando fijos hasta que buena es vigilancia eh vínculo vital y más uno más uno y otro más uno más uno y dañar primero y además por si ocurre algo extraño todavía tenemos un destruir el mal con el cual matar una deline que pueda jugar o algo por el estilo madre me ha sido la partida redonda en la cual hemos utilizado todas wow me acaba de volar la cabeza eiganjo era la última carta de su mano no me la esperaba la verdad es que me ha me ha pillado por sorpresa no me la esperaba esa eiganjo tenía una ya en mesa y no me había vuelto a acordar de ello vale no está mal se desresiste eh se resiste el oponente pero fijaos es que tenemos una mano que no no puede hacer nada contra esto aquello con lo que ataque y se gire va a ser exiliado por por la emperatriz aranta así que si lo hace con el cátar brutal por mi encantado por mi genial ataca con todo no tiene sentido el ataque realmente lo único que tiene bueno es el adivinar uno pero no le sirve de nada intenta resistirse ante lo inevitable pero lo inevitable es inevitable le podemos romper incluso el encantamiento que tiene puesto el cátar brutal no va a hacer falta vamos a hacer esto directamente de acuerdo que así recuperamos nuestro yganjo recuperamos así una llanurita este mazo es muy bueno este mazo como digo sí que os lo recomiendo para llegar a mítico porque contra mazos agresivos como podéis ver es totalmente absurdo totalmente totalmente abusivo es una locura y yo creo que voy a hacer el menos 3 que mola más loran no nos interesa ciudadela venga va y no atacamos nos quedamos bloqueando y bueno pues ya veis o sea es una la verdad que no ha sido la mejor el menos 3 que acabamos de hacer pero bueno podríamos haber hecho el más uno más uno el rival le saca ventaja de cartas con la oficial de alistamiento porque se ha ido a 6 tierras y no está mal pero acaba de fallar encima fallado si tenía alguna mínima posibilidad era que enlazase muy buenas cartas con esta oficial de alistamiento pero mira ni eso ha podido tener el oponente vale si ataca con la oficial de alistamiento haremos ah no tiene mana suficiente el ataque ni siquiera es bueno doble block súper fácil ahí no nos quiere dejar ganar eh está muy pesadito seguimos sin tener artefactos ¿verdad? vuelve a hacer el menos 3 gracias por rendirte no ya veis el mazo es muy bueno el mazo es muy bueno y va muy bien contra agro contra control también va bien porque cuando las partidas se alargan este mazo empieza a hacer muchas burradas junta muchísimo mana empiezas a meter como metas un chimil luego además tienes a dios para deshacerte de cualquier cosa osea un mazo muy muy bueno y muy recomendado bueno como siempre debajo del video en la descripción os dejo el listado y espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver chau 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 chau